Tristan nuevamente en la mira de los medios, ya que ahora dio a conocer una desgarradora noticia, ha mencionado que su padre Yair lo amenazó, diciéndole que si quiere que lo ayude primero tiene que dejar de subir contenido para adultos, cerrar sus cuentas de redes sociales, pero que sobre todo deberá decir que no es bisexual, que los medios creerán que lo hizo por dinero. Esta noticia la dio a conocer un periodista llamado Alex Zúñiga, luego de que Tristan abriera sus sentimientos con un fans, por su cuenta de OnlyFans, y en esta conversación fue en donde Tristan dijo que su padre Yair lo había amenazado, este fue uno de los mensajes que decía, por el momento me tengo que salir de On Life, porque mi papá está muy molesto, y amenazó que para poderme ayudar a pagar mis deudas, tengo que decir que no soy bisexual, y si no digo que es mentira lo de la bisexualidad, pues ya no me apoyará. Este es uno de los mensajes que aparece en la conversación que tuvo Tristan con uno de sus fans, para poder entender un poco mejor acerca de esta conversación, les leeré los siguientes mensajes. Hola Tristan, fíjate que tengo suscripción en tu On Life, y de repente cerraste tu cuenta, pero ya había pagado la mensualidad, ¿qué pasó? ¿estás bien? Tristan le contestó, hola, ¿qué onda? Si estoy bien, pero pues me robaron y cerraron mi cuenta, mi ex cerró la cuenta y se llevó el dinero, pues por el momento me tengo que salir de On Life y las redes, porque mi papá está muy molesto y me amenazó que para poder apoyarme y pagar mis deudas, tengo que decir que no soy bisexual, y si no digo que es mentira, todo lo de la bisexualidad pues ya no me apoyará, cree que la gente me va a creer que lo he hecho por dinero. Esta fue la conversación que Tristan tuvo con uno de sus fans. No olviden que en una entrevista, su ex pareja de Tristan dio a conocer que no es bisexual, que solo lo hizo por dinero, y que según Tristan era quien tenía el dinero, y ahora en estos mensajes Tristan dice que su ex se lo llevó. ¿Quién dirá la verdad? ¿También? Recordemos que en una entrevista Jair mencionó que no estaba en acuerdo como el joven llevaba su vida y la manera en que la expone, en cuanto a su preferencia sexual, él lo acepta. ¿Ustedes qué opinan acerca de este polémico caso? Pues fans salen en defensa de Jair, y en cuanto Tristan se ha mencionado que aún no está del todo bien por las sustancias consumidas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será verdad todo lo escrito por Tristan acerca de su padre? Los invito a que me lo hagan saber, dejando sus likes y sus comentarios. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activando la campana de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Gracias.